bueno gente estaba por hacer un vídeo de herramientas que las compré sin ningún tipo de expectativa de que duren mucho y verdaderamente me llevé un chasco una vez estaba trabajando en capital perdón sigo con esta afonía estaba trabajando en capital y me di cuenta que no había llevado mi cucharín entonces bajé y compré una cuchara que incluso tenía punta redonda hasta ese momento no me gustaban y bueno la compré como para zafar sin ninguna expectativa de que dure de esto hace 15 años notarán que está pintada en epoxi por dos motivos y ahora se los cuento bueno gente la pide la cuchara está pintada en epoxi primero y principal porque es una manera de preservarla dado que a mí me gusta conservar mucho las herramientas generalmente en el caso mío por ahí termino de de amurar algún tiraje de una estufa de un calefón y bueno uno en el apuro del trabajo se va pone la cuchara dentro del balde se lleva el exceso de material que uno pudo haber generado y se la lleva cuando llega uno a casa está cansado deja la cuchara en el balde y generalmente la limpia bien a los dos o tres días ya encontramos que el material está pegado no es lo mismo que si uno la limpiase bien en el momento con la pintura epoxi el material no se agarra se puede lavar fácilmente con agua debajo de una canilla eso lo sabemos todos tan lo que estás diciendo no bueno pero créanme que mejora muchísimo en varios aspectos no se pone rústica al momento de tirar el cucharazo como para revocar o no se adhiere el material tanto al momento de la limpieza segundo pasaba mucho que en las obras yo bueno en carácter de electricista o de gasista o de plomero depende la tarea por la que me contrataba el dueño de la obra no iba con mis herramientas y siempre pasaba que algún colega tenía una igual entonces tenía que andar cuidándola y las herramientas para mí siempre fueron una preocupación o sea andaba mirando de que de que al terminar de usarla esté dentro de mi caja y pasaba más de una vez que con intención o no me decían ah no pensé que era la mía que se yo que esto que el otro entonces pintada en epoxi era muy poco probable que haya otra igual porque incluso la pintura epoxi tiene un costo no es barato así que bueno ese es el tip que les dejo en base a un comentario que me hicieron de porque algunas de mis herramientas son amarillas por ejemplo esa cuchara tengo una masa de 2 kilos también amarilla que nunca le soldaría un caño o sea es el cabo de madera con la masa amarilla y tengo un par de francesas también que dicen que les agarro hepatitis así que bueno estoy por hacer un vídeo justamente con herramientas que pensé que no valían la pena y me duraron una eternidad así que en breve se los muestro les mando un saludo